Pues nos agarran los paparazzis. Aunque parecía que todo iba bien entre ellos, reportan que Victoria Rufo y Omar Fayad se divorcian. Así lo dio a conocer el periodista Alex Caffey en sus redes sociales bajo esta razón. Tengo confirmada esta noticia, han decidido poner fin a su matrimonio. Así es, la actriz y el político han decidido finalizar su matrimonio de 22 años. Ellos, recordemos, se dieron el sí acepto en 2001, vía religiosa y lo hicieron en la iglesia de San Agustín ubicada en Polanco, en la Ciudad de México. Igualmente, Caffey mencionó que debido a que sus hijos ya son mayores de edad, serán ellos quienes decidan si vivirán con su mamá o con su papá. Cabe mencionar que esto tendría mucho que ver con el reciente espectáculo que hizo Omar Fayad, pues luego de ser captado enfiestando, muchos se preguntaron si el político estaba pasando por alguna pena emocional. Incluso en la presentación de la segunda parte de Corona de Lágrimas, tuvo extrañas actitudes al interrumpir una entrevista de José Eduardo Derbez, protagonizando un incómodo momento porque hizo comentarios sin sentido que para muchos pareció que estaba con unas copitas de más. No tiene nada de malo salir al antro. Soy un ser humano normal, yo no le veo absolutamente nada de malo y no me molesta. Y pese que hace siete meses la pareja desmintió rumores de una posible separación, tal parece que el amor llegó a su fin. Todas esas noticias, la verdad, nos dan mucha risa. Digo, inventan muchas cosas. Recordemos que Victoria y Omar se conocieron en el show de Cristina y luego platicaron en un restaurante con amigos donde se dio el flechazo. Después de un año de romance, decidieron casarse luego de que según la misma actriz, Fayad pudo superar la gran prueba al llevarse bien con su hijo José Eduardo. A mí me gustó su forma de ser, su sencillez. Fue una situación muy importante para que yo me pudiera casar con él, que quisiera y tratara bien a mi hijo, confesó en una ocasión. Y bueno, en otros temas te cuento cómo tunden a Ángel Aguilar tras decir que es 25% asiática. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.